La bancada oficialista del Parlamento venezolano solicitó hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia declarar la nulidad de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional que se posesionó ayer por considerar que sigue en desacato y en consecuencia todos sus actos son nulos e ilegales. Nuestra periodista en Caracas, Daniela Zambrano, tiene el reporte. Daniela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La bancada oficialista del Parlamento insiste en que la Asamblea Nacional se mantiene en desacato mientras no se solvente la situación de los diputados electos por el Estado Amazonas. Recordemos que su proclamación fue declarada nula por el Tribunal Supremo de Justicia quien exigió su desincorporación del Parlamento. Por eso acudieron hoy al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar formalmente se declare nula la elección de la nueva Junta Directiva ahora presidida por Julio Borges. Hemos venido al Tribunal Supremo de Justicia para que declare la ilegalidad, la nulidad, la inconstitucionalidad de la actual directiva. Un pseudo intento de nombrar una directiva pero sin acatar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Sin retirar a quienes fueron candidatos por el Estado Amazonas y cometieron fraude electoral. Se lo hemos dicho. Es sencillo salirse de la situación de desacato. Acaten la sentencia. Algunos opositores no les gusta la sentencia, pretenden que el fraude se permita. Hay sentencias claras y hay elementos claros que demuestran que en el Estado Amazonas hubo delitos electorales. Por el incumplimiento de esa sentencia y por el incumplimiento de otra sentencia, esa Asamblea sigue en situación de desacato. Por lo tanto, esa directiva de la Asamblea Nacional es ilegal, es inconstitucional. El día de hoy estamos aquí en la Contraloría General de la República como diputados y diputadas del Bloque de la Patria para solicitar formalmente a la Contraloría General de la República la apertura de una investigación a determinar a fin responsabilidades político-administrativas de la usurpación de funciones de unos diputados que no tienen la cualidad, repito, para asumir la Junta Directiva y lo que ratificó ayer la plenaria por parte de los diputados y diputadas de la oposición puesto que sostuvieron y ratificaron lo que el 2016 cerró como la actuación ilegal, inconstitucional y que por lo tanto la continuidad de ella es también derivada en la ilegalidad de todos los actos que a partir del día de ayer comience a hacer esta Asamblea Nacional. Con esta información desde acá, desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia, me despido, volvemos al estudio.